Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Soy Óscar Seguirelles, me encargo de parte de las salas de Dialogar. Dialogar es una serie de eventos que hacemos aquí en Moviment sobre arte. En este caso vamos a hablar de las fallas, que para mí también las considero arte, obviamente lo son. Pero yo quiero traerlo a este espacio que es el Movim, que es un museo de ilustración y de arte, que no suelen haber eventos de este tipo. Estaba hablando antes con ellos que las fallas las tenemos un poco como en el espacio de las fallas, pero hay que llevarlas un poco a todo lo demás, a verlas como esculturas gigantescas. Y, bueno, me podéis seguir en Artsegrelles en Instagram, si tenéis alguna, si os gusta la arte, yo os puedo subir cosas así. Y, bueno, hoy tenemos dos invitados de excepción, Marina Puche y Manolo García. Un aplauso para ellos. Y, bueno, pues nos van a contar un poco sobre la plaza del Ayuntamiento, la falla que vamos a montar. Bueno, vamos a presentar primero a uno, hablo un poco contigo, Marina. Bueno, tú, ¿quién es Marina Puche? Sí. Tienes aquí, tienes aquí el... ¿Tú? Sí. Ah, sí. Eh, pues... Pues nada, yo... A ver, ya, mejor. Bueno, somos pocos, también. Eh... Pues yo me vengo a dibujar, pintar... También, pues eso, este año hacemos la fe en el Ayuntamiento. Y, bueno, anteriormente, pues, hay unas feitas infantiles, murales... Bueno, todo lo que esté un poco dedicado a ilustración y dibujo, pintura, todo... Artes plásticas. Y, bueno, también decir que vengo de familia de artistas falleros, mi abuelo era artista fallero, mi padre que está ahí, artista fallero también, escultor. Y, bueno, pues eso me ha hecho también que... Que me... Me encanta el mundo de las fallas también y siempre también, pues, claro, he estado muy vinculada. Y siempre me ha encantado. Así que... ¿Nunca te has definido como artista plástica, ni artista fallera, ilustradora? Yo he leído en tu página web que lo eres todo. Bueno, depende. Pues si voy a las fallas digo que soy artista fallera. Sí, tengo que ir a toda ilustración y ilustradora. Y si voy a pintar, pues, un poco, pues, a ver, al final está todo relacionado, ¿no? Y entonces, pues, intento hacer las cosas que me gustan. Y sí, pues es una exposición más tutelita de cuadros y que lo llevo más arte plástico. Y luego, pues, tengo también una empresa con mi hermana. Y es todo también de ilustración y objeto. O sea, que realmente es un campo muy abierto. ¿Y tu obra pictórica tiene que ver con tu obra fallera y ilustrativa? No, realmente no tiene nada que ver. De hecho, mucha gente me dice que parece dos personas diferentes. Así que, sí, pues supongo que una es un lenguaje más sencillo, ¿no? Claro, también estaba muy vinculada a las fallas infantiles, también, que tenía que ser muy fácil de entender. Pues, empecé también en la deuda pintando cerámica, que era muy sencillo, ¿no? Y, pues, digamos que el objeto un poco te lleva a hacer una plástica u otra. Y también contar cosas diferentes, porque la ilustración es como algo muy inmediato, que a lo mejor cuentas algo de un momento diario o cosas así. Y también, por ejemplo, la falla es para también, pues, verlo en un ambiente también de humor, gracia, festivo. Y luego, pues, la pintura es diferente, ¿no? O sea, como más intimista y más de estudio y, bueno, pues, sí, son lenguajes diferentes. Entonces, para ti, ¿qué es una falla? Una pregunta complicada. Pues, bueno, una falla es una... Bueno, pienso que es una expresión artística. Puede ser cualquier cosa realmente una falla. Lo más cantisco es que se va a plantar en la calle y, por supuesto, tiene que, como dice Manuel, tiene que tener sentido. Las fallas también tienen un primer ingenio y gracia. Quiero decir que también tienen que tener... Bueno, tienen que tenerlo, pueden tenerlo, ¿no? A mí me gusta que tengan ingenio y gracia y, bueno, generalmente a mí también puede ser lo que quieras, ¿no? A mí me gusta también que tenga un remate y unas escenas, ¿no? Que cuente en una historia o una temática o una reflexión sobre un tema contado desde un punto de vista diario, ¿no? Y natural y cotidiano. ¿Y qué piensas que hoy en día estés trabajando mucho con ilustradores aparte de, o sea, para hacer las fallas? En plan, que los diseñen unas personas y los creen otras. Bueno, no, no sería yo la que me metá con eso. Pues, a ver, bien, lo veo... A ver, al final la falla tiene que funcionar, ¿no? Hay artistas muy completos. Voy a tirar para casa, ¿no? Como un padre que está aquí, pues que se lo hace todo. Y él, pues, tenía muchas gracias, se dibuja. Iván Tortajada, que también está aquí, pues lo mismo, ¿no? En las CFDs infantiles se hagan a muchos primeros pruebas de especial. También se lo hace todo. Y, bueno, luego hay otro tipo de fallas, pues, que son más de equipo, ¿no? Y hay, pues, uno que diseña, otro que modela... Realmente, antiguamente, los seguidores también eran... También es una manera de buscarte ayuda, porque a veces necesitas gente que te haga cosas porque tienes más faena. No solo te dedicas a hacer fallas, que no solo te dedicas a hacer fallas, sino también a hacer más cosas. Nosotros no nos dedicamos a hacer la falla, porque eso no te da para comer. Y te vas a hacer otras cosas, otros eventos, crear piezas para otra gente, diseño, decoración, teotico. O sea, nosotros trabajamos en eso. Lo que pasa es que en ese mundo llegamos ya a todos los tipos de... A todo lo que llega, que lleva diseño, interiores, todo de todo. Sí, sí que es verdad que... Antes las fias eran muy características de artistas, ¿no? Pero, bueno, vosotros también seguís en seguida, se sabe cuando es una falla. La firma está ahí. Sí, está bastante. De todas maneras. Sí, pero sí que es verdad que... Que antes sí que se sabía perfectamente un artista, ¿no? Esto es de tal, esto es de cual, ahora está todo un poco más mezclado. ¿Tú crees? Yo, bueno, yo tengo amigos y mi pareja que saben perfectamente cuando una falla es de Algarra, que era de Algarra, etcétera. Bueno, de... Sí, pero bueno, Algarra ha tenido varios diseñadores. Entonces, claro, entonces se dice... Estas de Algarra con Carlos Benavent. Estas de Algarra con Ramón Pla. Estas de Algarra, ¿sabes? Porque hacían un poco el diseño de... Que el artista pide qué es lo que quiere y alguien te diseña lo que tú has pedido. Entonces va sobre lo que tú has pensado. Si lo dices, tienes la idea. Sí que es verdad que Algarra, pues... Lo complicado es conseguir la idea. Tenía muy buen taller y sí, sabes que va a estar muy bien acabado y tal. Pero que tenían sus diseñadores y cada año, pues, a lo mejor era un poco diferente. Así que se iba a respetar al diseñador que tenía. Y bueno, Manolo, preséntate, ¿quién eres? El último de la fila, ¿no? No, el segundo. Lo siento, es que las mujeres van delante. No, bueno, Manolo, cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo has llegado a ser? ¿Quién eres? Yo desde que pequeñito, pues, mi padre también era un artista fallero. Y nada, yo soy el siguiente que le sigue. Porque ya ya van tres, cuatro. Tres. Tres. Y nada, yo soy el segundo, directamente. Y yo desde pequeñito me lo he comido con mi padre en casa. Yo iba todos los penanos a trabajar con él, a hacer cosas, a hacer piezas de vareta, que es lo único que he aprendido. He aprendido sobre todo eso. Eso para mí era lo mejor que he visto en mi vida. Pero yo en cuanto vi lo que es la vareta, me intenté aprender eso al máximo. Entonces tú empezaste a hacer piezas desde pequeño. Sí, desde chiquitín. Pero bueno, los que hemos tenido artista hemos estado desde pequeños metidos en el taller. Eso no hay que dudarlo. También hacemos festivales, el Mendoza, el Timurro Land. O sea, hacemos de todo. Cierras de decoración para discotecaro. Bueno, es que el artista es artista desde que nacen. No, digo que el artista es artista desde que nacen. Yo también nací artista, payas desde pequeño. Imagínate, lo que pasa es que después no fui artista payero. Lo quería ser, de verdad. Creo que siempre os dicen esto. Es muy bonito. Pero nunca es tarde. Ya. Bueno, sí que hacemos, bueno, hacemos payas nosotros, pero personales. Es otro tema. Las cosas pequeñitas para quemarlas en casa. Pero no es lo mismo. Bueno, bueno. Eso es buscar una fallita y enseguida ya. Ya, el prilet es el prilet. Es un spoiler, sí. La verdad que tenemos aquí spoilers que están aquí un poco de lado, pero cuidado. Que hay mucha gente que pagaría por ver estas fotos. Hay muchas que no han salido ya. ¿Ves? Medusa. Todo. Como crear, creamos de todo lo que digo. Yo trabajo en la feria de muestras también. Agostra es de feria. Hago decoraciones. Decoro restaurantes. O sea, todos los piezas de vareta le gustan a mucha gente. Y eso vale para hacer lámparas, para hacer muchas cosas. Claro, porque la vareta, ¿cómo llegaste a trabajar con ella? Por tu padre. Por mi padre, que es el que me ha enseñado. Es que lo he vivido desde pequeñito y se ha vivido mucho. O sea, lo he vivido, eso es lo que más he vivido. Sobre todo hacerlo al antiguo. Claro. Al antiguo es que ahora algo ha modernizado mucho y ahora las máquinas te avanzan mucho la faena. Pero lo bueno, lo que es el final, que es el poner la vareta, es lo más complicado. Claro. Pero lo hacíais más que nada, lo haces por tradición, por comodidad, porque... Es que yo creo que la vareta es mi vida. Bueno. Es lo que me llama a mí y lo que yo quiero enseñar. Y dar a la luz que es lo que yo sé hacer. O sea, que no piensas como ecológicamente. También es una parte. Sí, crees que... Que la tiene. ¿Crees que contamina menos que el corcho? Todo contamina. Ya. Pero la madera menos. Pero también estás cortando los árboles, ¿no? O sea... Sí, depende por qué parte lo mire, pero bueno. Sí, pero menos. Pero menos que el corcho. El corcho es un exagerado. Ya, es que a mí... Es más fácil, te va a pasarlo, por el tema y es más barato. Entonces, se tira a eso. Porque aún así tirándote a eso, no da para comer. O sea, para comer, a la mano, no pidas más. Ya. Bueno, es verdad que los artistas falleros los tenemos aquí en Valencia como un poco endiosados. Pero a la vez, no valorados. No valorados tan tanto como deberían. ¿No? Exactamente. Bueno, yo creo que... Piden más y no puede darse más. Será de más. Nos tratamos como el doble de lo que todo artista. Porque al final, nosotros mismos ponemos por nuestra parte porque necesitamos ver algo más. Que no se paga. Claro, también son muchas obras y... Bueno, también haces un poco por amor al arte. Pero de eso no se ve. Pero al final... Bueno, hay una competición. Pues siempre quieres dar lo mejor, ¿no? Y siempre hay, pues... Ah, vamos a poner esto un poco más. O, ah, vamos a enseñar esta figura. Y, bueno, sí, es un trabajo... Al final, hasta que no vayas a plantar no para hacer nada. Entonces, si has acabado, siempre estás haciendo. Que se acabe el tiempo. Menos que mal que tienes fecha. Si no es una falla, no se acaba. Si no, así es la falla más grande del mundo. Si no tuvieras fecha, lo puedes tirar ahí. Vamos, imagínate lo que puedes hacer. La Sagrada Familia. 100 años llevan construyéndola. Y, Manolo, para ti, que es la misma pregunta que le he hecho a Marina. ¿Qué es para ti una falla? Una falla es, para mí, pienso que es algo que tú quieres crear y que tú has pensado y tienes una ilusión de querer hacerlo. O sea, es como una idea que te llega a ti a la mente que tú tienes ganas de representarla. Para mí es ese punto. Vale. O sea, tú como artista, tú lo ves como artista fallero. Exactamente. Tú vas, en fallas vas a recorrer la ciudad viendo otras fallas. Sí. Sí, claro. O sea, que tienes algún... Y yo mismo, por dentro, las critico más que nadie. Sí. Bueno, las tuyas, como artista también, las tuyas las criticarás más. Sabrás todos los detalles. Y siempre la mía es la mejor. Y tenéis los dos... Bueno, ahora os voy a preguntar así un poco para los dos para generar un poco así de debate. ¿Cómo va la falla entre vosotros? Los lleváis bien. Hay rifi y rafi. ¿Hacabía mal? A ver, nos vamos entendiendo, ¿no? Sí, claro. Nos vamos entendiendo. Siempre se entiende. Uno tira más para otra. Una tira más para la madera, yo tiro más para el otro. Es que esto tiene que ser más grande. Yo más pequeño. No, no, no. Al contrario. Yo tengo más pequeño y quiero tirar más a grande. Yo siempre he hecho las cosas grandes. Grandeando en adelante. Nos vamos apañando. Y ahora lo tenemos cuando... Tiene que faltar. A final de año, ¿no? Estamos al principio. Acabamos de petar. Nos queda mucho. Bueno. No, aún queda... Aún queda mucho recorrido para la falla. ¿Cuántos? ¿Se puede saber cuántos metros va a tener? Esa es una pregunta muy fallera. Dos mitach. ¿Dos mitach? Dos mitach. Vale, claro. No lo voy a decir. Está buena. No, dilo ya que está. 21 metros, 21 metros. 21 metros. Reales. Muy bien. Falleros. ¿Cómo reales falleros? Es que hay una historia de falleros. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, porque a algunos le ponen metros de más porque, claro, ¿quién la mide? No, nadie. ¿Claro? 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 Solo la envidió la mía. Sí que había como un... Y enterotario. El ayuntamiento, sí. Sí que había como un... Habían hablado entre los artistas de sección especial para limitar la estatura de las fallas. Así estaría mejor la cosa. Sí. Nos obligamos a una altura y... Pero no ha pasado, ¿no? No, eso no pasará. Cada uno tiene su idea. Sí, eso sí, intentará. Quedan hacer eso, también una cantidad de figuras, tal, para que tengan una competencia. ¿Quién va a competir? ¿Quién va a competir? ¿Quién va a competir con una falla que vale 200 mil euros más? ¿Quién va a dar esa? No, pero yo pienso que sí que se podría competir. Pues es más bonita. A veces una más pequeña es mejor, pero en la falla eso es muy difícil hacer. Bueno, eso no lo ve la gente. Sí que lo vea alguna gente, ¿no? Pero es difícil, yo creo que en otros ámbitos sería más fácil de entenderse, pero en el mundo de las feces eso cuesta mucho. Y sí que, vamos, yo creo que han habido fallas pequeñas mucho mejores que muy grandes, pero... Pero no las han valorado porque no se ganaron tanto, pero deberían, para mí, a mi parecer, deberían de valorarlas igual. Exactamente. Los suyos dirían que todos competirían con el mismo precio y pudieran competir en la misma, en el mismo nivel. Bueno, aunque haya más precios... Con más dinero, hay más presupuesto, puedes hacer mucho más. Que pueda ganar un presupuesto más bajo, más alto. ¿Crees que el presupuesto, cuanto más presupuesto, mejor es la falla? No. Depende de cómo la... Yo pienso que se tendría que pagar muy buen presupuesto, pero no hacer que sea tan... Todos hacen lo que ellos creen que vale eso. Pues esto es como todo en la vida. También hay que comer. ¿Cuándo me sufren estos? Sí, pero no, pero hay cosas minimalistas que son muy caras, ¿no? Al final tampoco hace falta que sean tan grandes y... No, si hay cosas con una mancha así roja, vale un millón de euros. Pues eso también es... Ya estamos con una mancha roja. No, pero... Yo lo veo así. Yo lo veo así, dice que papá. Uy, uy, uy. Queremos la falla del ayuntamiento para el año que viene. No nos desplastáis. No te preocupes. ¿Tenéis alguna falla en la historia que haya sido vuestra favorita? Hombre, claro. Yo, sí, claro. Pues las de mi padre y las de mi abuelo. Pero no lo digo porque sea mi familia. Y lo digo, pues no sé. Pienso que soy objetiva a la hora de decirlo, pero... Pero bueno, igual no. Pero pienso que, pues sí, claro, son las fallas que más me han llegado y sí, son mis favoritas. Eso al final te marcó y ha sido una de las razones por las que estás ahora haciendo fallas, ¿no? Sí, a ver, a mí siempre me había encantado. Yo pensaba que no iba a estar en el mundo de las fallas porque no modelo, ni mucho menos como mi padre. Que va nada, no modelo, no modelo. Y pensaba que no iba a hacer fallas, pero bueno, al final a raíz de empezar a hacer fallas con los amigos y estar en el taller y tal, pues luego poco a poco, pues fue surgiendo la cosa y... Y nada, sí que estaban en el padre conmigo, entonces me ayudaron a mí. Y bueno, pues así fueron saliendo. Y luego las grandes, sí que también colaboran con la Torre Isant, que son las fallas esas que salen en grandes, que ellos eran el equipo, ¿no? Ellos la realizaban y este año con Manuela. Esa es la primera vez que es algo exterior al taller, ¿no? De mi padre y yo que estamos ahí. Y bueno, muy chulo la verdad. Hombre, es una experiencia única en la vida. Sí, a ver, tiene algo que engancha porque... A ver, al final es muy especial que salga a la calle, se queme, trabajes con más gente y... Y no sé, pues al final tiene como mucha sorpresa, ¿no? De ver lo que saldrá a la calle de otros compañeros. Y bueno, y también tiene la magia esa de que se quema un año y al año siguiente empiezas con otra cosa totalmente diferente. Y nos vamos con unos cuadros que también están muy chulos, te los llevas a casa, ¿no? Los dejas en el estudio otra vez, si no se ha mandado, pero es que la falla se ha quemado. Y ya nunca más basta. Sí, eso tiene... A no ser que hagáis un NFT, que es mucho que es lo que se lleva ahora. Sí. De la falla. Estuve en una cosa con Miguel H. Que era una cosa de Mau, que era un índole NFT. Que no sabía lo que era, me lo tuvieron que explicar. Ah, pero al final lo hiciste. Al final eran tres y era un concurso de tres. Que estaban también las canchetillas y otros chicos, pero no me acuerdo cómo se llaman. Y eran unos dos chicos, que no me acuerdo. Pero bueno, sí, eran tres NFT, sí. Ah, bueno. Sí. Yo creo que eso, bueno, es una tecnología que irá avanzando, pero bueno, estamos... Ese es otro tema que... Sí, ese es otro tema. Sí. Y Marono, ¿tú tienes alguna falla favorita en la historia de las fallas? En familia. Seguramente de tu padre, ¿verdad? No, hay muchas muy antiguas que se llaman mucho la atención y me han impactado a mí a la hora de verla. Porque si ya se ha vivido de pequeñito, ya me impactaban y me siguen impactando. ¿Cuál es el arte? David de Miguel Ángel. De Pepe Martínez Moya. Para mí fue una pasada. Y la sevillana también. La Carmen. Eso para mí eran unas fallas muy bonitas. Vamos a traer a tu padre aquí para que hable también. Sube, papá. Tiene cosas que decir, ¿no? ¿Algo que preguntar, Pepe? Sube, sube. Un aplauso. Un aplauso. Pepe, pepe. ¿Ha hecho algo? ¿Ha sido yo? ¿Ha hecho algo? Pues sí. Si queréis aportar cualquier cosa, traigo alguna pregunta, por favor, estáis todos invitados. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Oye. Yo os preguntaría muchísimas cosas, pero voy a simplificarlas en dos o tres, ¿vale? Voy a ir un poco por el cronológico. Me gustaría saber, primero, cómo surge esa simbiosis entre vosotros dos para trabajar juntos y cómo surge la idea. La segunda es un poco sobre el impacto del titular de algunos periódicos de solo hay una única candidatura para la falla del dictamen que ha sido este año, que ha sido para vosotros. ¿Por qué creéis que ha habido solamente una candidatura y por qué no está pagada? El tema de la ley que no había nadie, por qué no está pagada. O sea, porque el material y todo ha subido un 30 o un 40%. Las fallas solo han subido un 10%. O sea, este año realmente la falla tendría que ser de 10 metros, a comparación de cómo coste, cómo a tus años. No podemos irle a pagar, ¿no? Simplemente la gente, y además es muy complicado trabajar con ellos, porque he tardado mucho en pagar. Claro, o sea, esa era una sub-pregunta dentro de esta y era, siempre ha habido polémica desde que cambió el gobierno. No es el gobierno, siempre ha sido así. O sea, el tema de la elección del proyecto, si un poco cuáles son los requisitos que se piden, y un poco era a colación de por qué, o sea, me refiero a Juliso, porque solamente también había un proyecto para el que... Sí que es verdad que han subido los materiales. Pienso que también ha sido un poco casualidad. Nosotros pensamos que se iba a presentar más gente. Muchas veces que nos ha preguntado a nadie. El año pasado se presentó, es verdad que este año ha sido más, pero bueno, que se podía haber presentado más gente. Pero en España había 13. Claro. Depende, depende. Yo creo que ha sido casualidad. Sí que es verdad que son trailers como de Manolo que tienen que tener exorbencia porque tardan en pagar, y entonces tienes que a lo mejor ir tirando. Un poco antes, ¿no? Y tirando antes hasta que empiecen a pagar. Nos vas a hacer un pago final de este año. Te pagan dos y una presión extra. Pero pienso que también ha sido un poco casualidad. Este año nosotros pensábamos que llegamos ahí y pensábamos que iba a haber más gente y creo que ha coincidido. Y que si no nos la dan, pues es fatal porque ya se queda nula y desienta y no nos la han dado. Entonces, es muy bien. Ya se mueven. Aparte ya te intentas mover tú un poquito antes y preguntar. Y la última pregunta, aunque la primera no había intentado todavía, es, aunque creo que no lo voy a decir todavía, pero normalmente en estos últimos años, en la propia falla, en algún momento se hacen algunos espectáculos, de luces o de proyecciones. Este al ser un corazón y eso, se especulan algunas cosas ahí sobre luces, sobre bomberos, y entonces será un poco por saber si nos podéis adelantar un poquito. Sí, se intentará. Se intentará hacer lo que se pueda, pero ya veremos cómo está el tema. A ver, en principio. Nosotros lo hemos propuesto todo y a ver qué se puede hacer. Eso ya llegará el día y lo veremos. Qué sorpresa. Sí, sí, siempre hay ahí la sorpresa del destapallero que quiere guardárselo hasta el último día. Me encanta, ¿no? No, no, es que depende, depende de todo también el presupuesto que quede para hacerla. Sí, 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 sí. Lo hicimos con la del caballo, ¿no? Sí, con la del caballo. Sí. Y luego le hicimos la de, bueno, o sea, la de Guaita. ¿Cuál? La de la cama elástica. Ah, sí, sí, también. Eso está bien, ¿no? Sí, sí, la de Reyes también. Bueno, total, pues eso, que empezamos con carrozas y tal de la batalla y otra de Navidad que hicimos, bueno, lo hizo la carpintería, porque es un taller muy fiable. Y rápido. Y rápido. Y que dices siempre que sí. Eso es muy importante. Y nada, y luego el monar que ha salido también ahí, de banda nasiva, le dije, no, no, ven que no, yo no sé manejar la máquina. Y hoy yo te llevo hasta el fin del mundo. Y nada, pues estuvimos ahí algún día y tal y nada. Y luego ya, pues a raíz de después de durando, pues así, no sé, no, qué tal, salimos con la idea. Sí. Y luego ya, pues nos llamaron a su padre, a mi padre y a mí. Y nos llamaron a su padre. Me decían para cada vez tenemos que comentar algo. Y nada, y nos lo propusieron. Claro. Y ahí estamos. Y nos lanzamos. O sea que al final fueron vuestros padres. Sí. Se nos ha apretado. Ha sido la vez arriba ya. Pues muy bien. Ellos quieren lo mejor para vosotros. Sí, eso sí, sin duda. Sí, nos ayuda mucho. Sí. Quiero decir, aquí estamos también tranquilos porque... Tenemos una buena ayuda. No, claro, claro, tenéis unos buenos talleres detrás importantes que eso también ayuda mucho. Sí, no, y no hay nada, las ideas, pues eso, pensar todo. Al final, claro, pues es mucha experiencia y yo estoy mucho más tranquila. Claro. Yo tengo una pregunta porque, a ver, objetivamente el mundo de las fallas está muy masculinizado. No, ¿qué pensáis acerca de esto? Que va, sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Hombre, la mayoría de artistas son hombres. Sí, la mayoría de artistas son más chico. Sí, y los chico eres. ¿Y los pintores? Sí, pero hoy en día hay de todo. A ver, es que... Antes tampoco salía la luz, la gente. Sí que es verdad, el problema, el problema, es que en las tubas de las falleras hay mujeres. Porque en el de Chico hay dos, en el de la Torre Santa también hay, o sea, en las guaitas también están. Pero sí que es verdad que firme, hay menos, evidentemente coges el libro, coges el artista fallero y es verdad que no hay. Hay pocas. No hay, pero bueno, en el ciclo del artista fallero creo que hay más mujeres que hombres. Y bueno, es una cuestión también de, pues eso, de lanzarse y ahora creo que del ciclo ya... ¿Sois del ciclo? Sí. Ah, a mí. Pues entonces ellos nos pueden contar. Muy bien, creo que sí, ¿no? Hay ahora muchas chicas. El año pasado no lo sé, pero este año sí que la mayoría... Sí, la mayoría... El año pasado también... 20 chicas y 4 chicos. 20 chicas y 4 chicos, entonces esto va a dar un cambio... Ya está, ¿no? Muy bien, muy bien. Es como, como de veces... Sí, ya he visto gente del año pasado que este año ya ha firmado de chicas y de ciclo, ¿no? De los ciclos anteriores y bueno, pues eso, más o menos te da una idea de cómo va a ser... Claro, el futuro. Sí. Puede ser que seas de las primeras mujeres que... La primera que firma el ayuntamiento con... Yo no firmo. No, pero firmo yo. Entonces la primera que ha hecho un diseño de balance de ayuntamientos... Eso sí. Mujer. La primera, bueno, ya estamos en 2022, ya ha tocado... No, muy bien. Más que nada, bueno, a ver, tu obra está muy guay, yo creo que va a quedar una falla... Yo lo vi y yo dije... Sí, te enamoraste. Te enamoré. Del corazón ya que tenía... Sí. Porque yo ya me lo imagino en grande y en 13. En volumen. Claro, es que... Hay que mucha gente que el volumen no lo ve. Tú lo ves en dibujo pero no te lo imaginas. Pero yo ya lo veo. O sea, yo ya lo veo en... Los tamaños lo veo. Cuanto veo yo ya sé más o menos también aquí tiene una cosa y yo lo veo grande. Claro, en 21 metros de altura. Exactamente. Aparte de más mujeres, ¿qué creéis que le hace falta al mundo fallero para estar mejor? Bueno, pues yo creo que al mundo fallero le hace falta, bueno, pues claro, yo voy a mirar más por los artistas. Valorar más a los artistas. Pues sí, creo que antes los artistas estaban más respetados respecto a las condiciones y bueno, también que se valore más la falla, que esté mejor pagado, que el artista también ponga lo que se tiene que poner y ya está. Y bueno, pues eso sobre todo, dar un poco más de dignidad muchas veces a lo que es la falla, que esté bien cuidada, que se edifique un poco el trabajo, si es pequeña o es pequeña y no pasa nada y que se tome como algo natural, que sea pequeña, que tenga gracia y ya está. No hay por qué pedirme más a la falla, pienso yo, antes también de otra manera y bueno, pues eso y que se respetan bien un poco los estilos, que sean fallas personales y que se pueda vivir de eso. Eso sería genial, que se pueda vivir sobradamente de las fallas. Y antes tenían más faena las fallas que ahora. Antes tenían más faena que ahora. Antes trabajaban mucho más para hacer una falla. Ahora con las máquinas es más fácil, ¿no? Sí, con el coche. O sea, es un mundo. Claro. Con esto también, Ana, pero... Sí, pero el barro, pero antes tenías que modelar un barro y sacar el molde y luego encartonarlo. O sea, eso tenía mucho más proceso y mucho más faena. Muchísimo trabajo. Por eso ahora a lo mejor se centran más también en la película. Pero también pagaban lo que valía. Pagaban más en comparación antes que ahora. Sí. Seguro que no quiere subir. Porque se está hablando de las anteriores. De esas edades. Y a ver, sí, el problema también es que cuando se ha hecho eso se hizo mucho más de lo que se tendría que haber quedado como se hacía en las fallas y ya está. Y ahora es muy difícil volver atrás, pero bueno, yo creo que las comisiones deberían de apoyar todas. Y el problema son los artistas también, porque tú haces una cosa y tú quieres hacer más que el otro. Y eso es culpa, realmente muchas culpas, culpa es parte nuestra. El ego, ¿no? De quererse... Pues yo quiero ponerle una más. No, aparte del ego que también si un año a lo mejor es un trabajo difícil, con un poco de tensión, porque si a lo mejor ese año no ganas, al año siguiente, tienes más problemas para encontrar falla. O sabes, también es... Por no ganar, bueno. Sí, claro. Los fallos tienen eso muy en cuenta. Entonces, claro, siempre hay que irles también, pues, un poquito más y tal, pero bueno, por eso se le pide, como dices, que se pide, ¿no? Pues que funcionase eso, que independientemente del premio, pues que se disfrutase las fallas de una falla pequeña con gracia y eso se tuviese en cuenta y ya está. Claro, es que a veces vale más una falla que esté muy bien pintada con sus detalles y todo que un mastodonte gigantesco, ¿no? A veces yo creo que... Sí, sí, claro, eso es lo... Y que, bueno, que tenga un estilo muy característico, como seguramente vaya a tener la tuya, que tú tienes un estilo que se vea a kilómetros, ¿no? A mí me gusta eso. O, por ejemplo, bueno, las fallas del ayuntamiento últimamente han tenido unos estilos muy diferentes. Entonces, y completamente contrario a lo mejor a lo que hay gente que busca de las fallas, ¿no? Sí, bueno, al final dentro de cada uno del estilo que tenga, pero sí, que sean fallas que, bueno, que al final se disfruten en la calle, ¿no? Que no sea que eres la vuelta y te quedes igual y que sea a lo mejor súper barroca o con muchas colaboraciones o que incluso aunque tenga algún refrito, pero que se disfruten, ¿no? Que tenga algo especial y que tampoco se pida más, ¿sabes? Disfrutar de una falla que es, al final, son unos días de fiesta, de, pues eso, de sacar el trabajo a la calle y de, pues, disfrutar con eso, pasándolo bien, tanto el artista como la gente que lo ve, ¿no? Claro. Y ya está. Sí, sí, sí. A mí la verdad que me da, yo cada vez que veo una falla que me encanta y digo, es que la van a quemar. Y, bueno, yo que soy valenciano, que lo he visto toda la vida, pero yo hago un chino y ve que vamos a quemar el trabajo de un año y es como, se vuelven locos, creo yo, ¿eh? Sí, desde fuera, pero bueno, nosotros ya... Nosotros lo tenemos más que subido. Es muy chulo, ¿no? Al final quemarlo. A mí me encanta. ¿Y tenéis algún proyecto así, aparte de esta falla, tenéis algo por ahí también ahora mismo? ¿De esto sobre qué? No, hombre, de los trabajos paralelos que estás haciendo. De los trabajos paralelos que haces. No sé. Te estás quedado un poco dormido, la cerveza la dejó un poco... Así, así, claro, claro o algo no. ¿Que me hayan propuesto ya hacer Medusa? Puede ser. ¿Otra vez? ¿Para el año que viene? Sí. Puede ser. Oye, pues en verdad me alegro porque me sabe mal el Medusa que pasará eso y... Pasó una desgracia. Y yo creo que tienen que seguir haciéndolo. Esperemos. Yo estaba allí cuando... Con Steve Aoki. Y la verdad que... Que yo dije, joder... Pero bueno, no era tu... Lo que hizo daño, ¿no? Lo que hizo daño, ¿no? No, no, pero claro. Esa escritura que habías hecho llevaba hecha ya tiempo, ¿no? ¿Cuál? El escenario. O... ¿Qué base se hizo un mes y medio? Ah, se hizo a Dred para... Se hizo a Dred para ese momento. Pues a mí me encantó el escenario, la verdad. Estaba... Estaba... Mata a personas. Que no, que no, que no. Que llamó a mata a personas. A ver, tampoco... Yo no quería sacar el escenario. Por la arena que tiene y la paliza que te pega. Para poder montar todo eso en tan poco tiempo. Ya, no se ha exagerado. Lo que hacía fue una cuestión... No, de lo que hiciste tú. No, no, no. El problema de eso fue el viento ese. Pero que a ciento y pico kilómetros por hora que viene de golpe, de tres minutos no se lo lleva. Si levantó seis toneladas. Como cuatro coches en un encima de otro. Aún aguantó el aire y lo tumbó. ¿En serio? O sea, exagerado. Aún aguantó mucho el escenario, ¿eh? O sea, que no era buena. No, el escenario está ahí. O sea, el escenario no sé... Que si fue una cosa que estaba medio suelta, ya está. Lo poco más. Sí, el gorro del... Lo que levantó... Se dice seis mil kilos. O sea, es que... Que viento levanta seis mil kilos en el aire y lo vuelvo. Es que... No tiene sentido. Ya, fue... Fue una desgracia, la verdad. Pero bueno, me alegro que lo vayas a hacer. Lo superemos. Iremos allí a verlo, a ver qué... Yo también iré. Qué bueno. Bueno, Marina, ¿tú siempre estás en el taller ahí revisando lo que hace Manolo y su equipo? No, que nada. ¿Mañana vienes a eso? No, no voy a revisar, voy a disfrutar. Claro, hombre. No, no, que nada, que nada. No, no, que nada. Y a decir, eso no me gusta. No, no, que nada, que nada. Bueno, yo... Tú no pintas la falla, no haces... Aparte del diseño, vas a estar... Claro, que la pinta. Sí, vas a pintar. No, no, a ver. Ahora está la justin. Y tú también. Y yo estaré, pues eso. Pues vamos a hacer esto y tal, pero... Pero tú no pintas. Sí, sí, pero... Sí, claro, claro. Pero estará también... Sí, por supuesto, hombre. Sí que hay muchas cosas que... Su diseño y todo, pero bueno. Como ya quiera. Que también estará ahí Agustín, que es un gran pintor, y nos ponemos ahí a debatir. Pues esto sí, esto es a ti. Es tu diseño, ¿no? Esto falla. Sí, sí. Ella quiere trabajar poco. No, no, no es eso. No, no es eso. Pero bueno, sí, yo... Ahí estaremos y nos ponemos de acuerdo ahí. Cada vez que la veo, me gusta más. Sí, ¿no? Tú ya la tienes casi... Ya la tienes vista. ¿Es la única falla que estás haciendo este año? Sí, más no puedo hacer. No, no sé. Sí, no hay tiempo. Sí. Es que... Lo que sí que está confirmado es que la gente puede donar y desesperar las escenas, ¿no? Nos puede recordar cómo está el tema, cómo es el tema. Bueno, el tema está cerrado. Ya está cerrado. Sí, ya está el 31 de octubre. Ah, vale. Y bueno, la parte de abajo, que es verdad que no lo hemos explicado, es una falla colaborativa. Entonces, la gente tenía que enviar correos a un email, ¿no? Que hicimos que era, bueno, que te hace estar feliz, o que te mueva el corazón contento, ¿no? Entonces, o recuerdos, o cosas actuales, que la gente enviase de lo que le emocionaba, ¿no? Y bueno, pues nos han llegado un montón de emails y a raíz de los que nos han llegado, vamos a seleccionar siete ideas, ¿no? A reinterpretarlas y de ahí serán las escenas de debajo. Y bueno, pues sí, queremos luego al lado de las escenas, pues poner la persona que lo ha enviado, ¿no? La explicación que nos dio y cómo lo hemos reinterpretado. Y bueno, ya que es la fe de ayuntamiento, pues así es una fe colaborativa, donde la gente ha tenido la oportunidad de salir en la fe del ayuntamiento. ¿Y han llegado? ¿Cuántos han llegado aproximadamente? Pues la verdad es que no nos hemos contado, pero que habrán llegado unos cien, cien aproximadamente. ¿Y han sido emotivas los mensajes? Han sido muy emotivas. Yo, por un lado, claro, son recuerdos de la gente feliz, entonces son muy emotivos. Yo he llorado, leyéndolo, digo, no leo más. En serio. Eso es muy bonito. Sí, sí, había emails. Muy bonitos. Sí que es verdad que han sido muy, pues lo que tú dices, muy emotivos. Y bueno, pues ahora es más seleccionada, que hay un poco de variedad. Y a ver cómo lo llevamos acá. ¿Qué? ¿Por qué? No, no, no. Entonces, bueno, no. Entonces, explicarnos un poco de... No somos cómicos. Bueno, no, tengo un poco, sí. Perdón, una cerveza, que no me vi. Tienes corazón contento. Ahora se va a ir a tallera a crear, porque está con unas ideas... Porque no cree que se nos cae. Entonces, hablando de la falla municipal de 2023, que el corazón contento, ¿cómo salió esta idea? Bueno, pues... A ver un poco, claro, al final la falla... Ponme una cerveza. A proponerla... A proponer los sellos, pues era una fea también de... Pues yo quería que estuviese muy presente de la madera, ¿no? Porque al final ellos, pues es lo que hacen y a lo que hacen muy chulo. Y nada, pues pensando, pensaba ver algo de manera que ha quedarse chulo. Un poco la forma llegó al concepto. Y bueno, también queríamos que fuese una fea también alegre, ¿no? Y queríamos que fuese una explosión de color y que al final... Un poco es lo que dice la falla, ¿no? Es un florecer tras la pandemia, ¿no? Todo vuelve a su lugar. Todo vuelve... Exacto. A abrirse. A florecer. A cultivar otra vez las cosas que hacíamos. Un poco, pues queríamos reflejar eso también en la falla. A raíz de ahí sale, pues, un corazón con latido que esté llena otra vez de ilusión y que sea una fea colaborativa y, bueno, pues buscábamos algo así. ¿Te sientes reflejada con alguno de los personajes que has creado para esta falla? De los personajes, ¿te refieres a las ideas que nos han... No, a los niños me refiero. A alguno que hayas hecho, que hayas diseñado específicamente por Tibun o por alguna persona. Bueno, es que, no sé, siempre que piensas en unas ideas, supongo que siempre tendrán algo de... ¿Qué sentido? De... Autobiográfico, no lo sé. Pero, bueno, que sí, que buscas tu sentido también a cómo ves tú un poco la vida. Todo lo que se crea en esta vida es cosas que tú ya has visto. Sí, un reflejo de ti mismo. Exactamente. Sí. Bueno, lo decía por si tenías algún y no como más especial, por alguna idea que habías tenido para este... Más, hombre, más especial. Sí que sé. No lo sé. Bueno, sí que... O no lo quieres decir, no pasa nada. Es que sí que, bueno, respetado el corazón y eso en casa sí que ahora había cosas, ¿no? De corazón, arriba, abajo, los latidos, tal. Marcan pasos, historias así. Sí, bueno. Supongo que... De las mejores familias tenemos eso. Pues sí, pues supongo que al final el corazón pues ha sido algo que se ha juntado mucho en casa. Y mira, pues al final ha llevado a una falla. Al final el corazón más grande a historia... Sí. ...a ser el más grande. Sí. De la historia. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Yo, nada, seguir con lo que tú estabas diciendo, Marina, de que igual sí que también te has reflejado a lo mejor en alguna historia de las que te han contado para las escenas de cardioversión valenciana. Sí, a ver, hay muchas cosas que además en las escenas que no saben bien hay, sí que es verdad que hay ciertos temas que se han repetido. Y, claro, hay muchos que se repiten y todo el mundo más o menos creo que lo repetiríamos, ¿no? De cosas de... Bueno, aquí dijimos cosas que te dan feliz, no tenía ni por qué ser de aquí, ni, ¿sabes? Podría destruir gente de fuera y contarnos lo que le hace feliz. Sí que es verdad que hay cosas que a veces son características nuestras, ¿no? Y se han ido repitiendo en las ideas. Y, de hecho, una de las cosas que pienso que para las que elegiremos las escenas también una de las cosas importantes ha sido la repetición. Porque vemos que una idea que se repite mucho quiere decir que a la gente nace muy feliz. O sea que sí que me he visto en ideas repetidas, claro, que, pues eso, llegaba a tener muchos recuerdos de la niñez, muchas cosas cotidianas, como, pues eso, almorzar o un domingo que puedes pasar con los amigos, cosas que vivimos cada día, ¿no? Y mucha gente, pues, contaba su vida día a día. De hecho, hace nada nos ha contado, pues, cuando me levanto, veo a mi vecino, veo a tal... Son cosas que todos vivimos y que al final son muy cotidianas y lo que más que es darle la vuelta, ¿no? Y ver que realmente eso te hace feliz. Que te cuente, que te cuente desde que sale de casa. Sí. Me levanto, me he llegado cada día. No, sí. Que lo he leído. Desde que sale de casa hasta que llega de trabajo. Y sale una amiga. Sí, sí, sí. Bueno, aquí en Valencia una cosa que nos hace felices a todos es el sol. Es algo que... Pero un falla siempre llueve. Sí, total. Siempre llueve. Lleva tres años malos, ¿no? Desde la pandemia que siempre ha llovido. No, no, que siempre llueven fallas. Sí, un día. Un día siempre. Las fallas se mojan. ¿Eso es bueno o malo? No. No tuve un reto. Tienes que aguantar la lluvia. Son retos todos. No, pero al final lo tenes con gotelé que se supone que... El gotelé, el gotelé se moja. En cuanto lo moja se ablanda. Sí. Claro. Tienes que tener una capa de barniz o algo que haga que patine el agua. No. No. En general aguantas algo que sea una venta. Pocos, sí. Las que traen mucho... No. Suelen aguantar. Es otro reto. No, no. Yo es que me gusta conocer esto porque quiero aprender a hacer fallas de las de verdad. Pues ponte a hacerlo. Ya, ya. Total. ¿Y el humano? Con su gotelé, con el paté. Claro. ¿Qué viene el hijar? Claro. Eso es lo peor, ¿verdad? Lijar. Sí, lo odio. Por eso me contratas a alguien para que lo haga. Muchos. Entonces... Pero bueno, la madera no se liza. No, la madera sí se liza, pero con la máquina. El micro, el micro. Por encima de la varilla... De... De la varita. Vareta. Eh... Pones... ¿Qué material hay encima de la vareta? Nada. Nada, ¿no? O sea... De normal... A veces le das algunas sombras. Pero es que a nosotros nos gusta que la madera se vea conforme es. Ajá. Pero... Toda la falla está hecha del mismo material, ¿no? ¿Tú no usas corcho para nada? Sí. Este año, sí. Este año, sí. Otras menos, pero sí. Todas las figuras son de corcho. Pero sí, este año... Habrá... Es una combinación, ¿no? De lenguajes. Y lo que veis más de... De color... Las naranjas... Las hojas, por ejemplo, son de madera... Está mucho... Sí que es verdad que la mayoría de... Corazón, por supuesto, sea de madera, pero sí que es verdad que está combinado. Vale. Y si alguien quiere contactar con vosotros, eh... Necesita... Pues... Quiere comprar una obra tuya, o... Quiere contactarte para... Para hacer el... No sé... Decorado este sitio. Sí, estaba pensando en decorar. Digo, esto no me gusta decorar. ¿Cómo ver si lo cambio en alguna pieza de barata y tal? ¿Cómo... ¿Cómo pueden contactar con vosotros? A mí aquí en Movie ya me preocupa. ¿Sí? He hecho... He hecho aquí cosas. Pero... No, a ver... No, a ver... Y así aún general, pues si hay aquí alguien que quiera... Ah, ¿cómo lo contactan? A ver... Por teléfono. Ahora mismo se quiere hablar con él, por eso. ¿Datos concretos? ¿Datos concretos? Claro, sí. MG Carbicería Creativa. Esa es mi empresa. Manolo García en internet. Cualquiera que busque a Banconcar. En imágenes, seguro. Si no soy el cantante y luego yo. Mi padre. O sea... Primer soy el cantante. Tiene más forma, se ve. Porque canta y eso. Ya, sí. Los cantantes siempre tienen más... Pero tú pones Manolo Vareta y el primer soy yo. En las imágenes. ¿Eh? Eso no lo tiene él. Que Manolo García le ha cogido él. Sí, es que... Bueno, García es que... Lo siento, pero es un apellido... A la parte de carpintería ya... Ya seguidamente ya salimos los otros. No, García es carpintería artística o... O MG Carbintería Creativa. O Volumenes y Vareta. O Vareta. Eso lo intento asociar a mí, siempre. Claro. Normal. Y es mi nombre. Es mi nombre. Porque al final cualquier persona que tenga una falla así hecha de vareta, pues te la relaciona contigo. Es lo que quiero. No, está bien. Porque hay que tener un estilo... Se puede ver un estilo artístico diferente, pero también hay materiales. Que no solo para falla, para decoración también, pero cualquier artista fallero puede hacer cualquier cosa para decorar. No solo para falla, pero aquí mucha gente no sabe que se pueden hacer esas cosas. ¿Vale? También para... Vamos, arquitectos. Vamos, arquitectos. Sí, yo he trabajado para, vamos, muchísimas marcas. Yo vi el otro día que para Dior estabas haciendo un... Sí, papá. Sí, sí. Muchos arquitectos diseñadores. Sí. No, en mi taller han venido más dicen arquitectos de todos los... Los mejores arquitectos supuestamente me han dicho ese evento. Venían a ver mi taller de todo el mundo. China, americano, o sea, de todos los lados. Impresionante, la verdad. Ya. Ahí es nada. Hombre, me he movido. He hecho stand fuera en todo el... En Europa. No he cruzado el charco aún, pero... Claro. También has hecho... Han pedido cosas, pero no las he enviado, porque no te fías de los contactos que te hacen ellos cuando te lo pides tú. Que te hacen ellos un contacto a ti. Yo... No pongo nada. También has hecho el ágora del ayuntamiento ahora. Sí. Has trabajado con Radiant. Puede ser. Sí, Radiant es el colectivo de artistas de... Sí. Sí. Y la mano de Tique de Pelayo. Y el contrapunto del restaurante debajo de la C de las Ciencias. Y en Madrid. Y en Barcelona. He tenido muchas... Unas jirafas. He tenido un pez. He tenido muchas cosas por toda España. Por todas partes. Y tú, Marina, ¿cómo te pueden contactar? O... Si quieres, bueno, puedes venderles un cuadro ahora mismo también, para que tengan obras en su casa. Me encantaría más. Eh... Nada, pues... Muchas cosas, pueden ser muchas cosas. Muy bonitas, míralas. Manitas de plata. Manitas de plata. ¿Este? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Está muy chula la verdad. A mi hija no la llevo. Pues nos suscribís a manitasdeplata.gmail.com para cosas así. Y... Si queréis un cuadro, pues a marinapucha.gmail.com. Y a los dos nos puedes contactar con Instagram. Sí, claro. Por teléfono. Por teléfono. Por teléfono. Por teléfono. Y ya está. Sí, con Instagram. Enseñarnos en el país. Sí, la verdad que es súper fácil y súper amigables y cercanos, claro. ¿Os ha faltado algo por decir que queráis compartir? No, yo creo que ha quedado todo... Claro que no. Quedado de faena. Más. ¿Quién quiere darle página a Manolo? ¿Se ve que no tiene suficiente? Nunca, nunca tiene bastante. Bueno, no. Así es la vida. Es trabajar por trabajar. Pues... ¿Para pagar? Para pagar. Si alguien tiene más preguntas, pues nada. Muchas gracias por venir. Espero que os haya gustado. Sopero, ¿eh? A ver tu sopero por ahí. Esperamos ver la falla del ayuntamiento con ansias. Y que sea más grande aún de lo que he previsto. Que salga bien y que... Espero que salga bien y yo creo que va a estar muy chula. Va a estar chula. Sí, no, eso ya lo sabemos. Con otra es que le pone como... Él lo sabe. Ya la tiene vista. Se la ha soñado mil veces. Sí. Ya me imagino. No piensa muchas cosas. Total. Bueno, pues muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, María. Y nada, un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.